Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y a nuestros pasos detienen su andar. Jerusalén, Jerusalén, ante tus puertas con admiración, Jerusalén, Jerusalén. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hoy darle gracias a Dios por unas comunidades que visité. Fui un tiempo a vacaciones a México, pero quiero nombrar unos pueblos donde estuve. En primer lugar, el pueblo donde yo soy, pueblo que está un poquito difícil, es de Michoacán. Se llama Angamacutiro, y esos pueblos, los nombres de Michoacán son difíciles, pero sobre todo quiero recordarlos porque fui a la fiesta de San Francisco de Asís y vi tanta fe de la gente que le tiene a San Francisco y la gente que hizo tantas demostraciones de su fe. A este santo, el pobre de Asís, también fui a otras comunidades como se llama Santiago Conguripo ahí, se celebra la fiesta de la Virgen del Rosario. Y la gente ahí también muy devota de nuestra Madre Santísima y otras comunidades que visité también a otros lugares donde fui a lugares donde hay demostraciones de fe en Dios, en la Virgen María y en la Iglesia. Y por eso quiero recordar, darles gracias porque me han enseñado a amar más a Dios, amar a la Virgen María y amar a nuestro prójimo. Por ellos pedimos en esta misa y también por las personas que están enfermas, los que están dedicados de salud, los que tienen necesidades de atención médica y por las personas que están solas y tristes. Por todos ustedes, por todos ustedes que están aquí en su casita, el día de hoy vamos a ofrecer la misa por todos ustedes, que Dios les dé paz y que les dé muchas clases de bendiciones. Para celebrar esta misa con el alma limpia, reconozcamos que somos pecadores todos y digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Oremos, Dios nuestro que elegiste a San Juan Capistrano para confortar a tu pueblo en sus adversidades, otórganos constantemente tu protección paternal y conserva siempre a la iglesia en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que, a la edad de casi cien años, su cuerpo ya no tenía vigor y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien, su fe se fortaleció y dio con ella gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros a quien se nos acreditará. Si creemos en que Jesucristo quede entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlos sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola, un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de dos elementos, el elemento físico, corporal y el elemento espiritual. Somos creados parecidos a Dios porque Dios nos hizo parecidos a Él en su creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, a la mujer, a nuestra imagen y semejanza. Y Dios nos dio la vida. Pero nosotros muchas veces ponemos atención nada más a lo material, a lo físico. Y a veces no ponemos atención a lo más importante que es las cuestiones del espíritu, del alma. Le dan más importancia las cosas de esta tierra que las cosas del cielo. No sé si ustedes recuerdan ayer el evangelio donde dice Cristo que le presentan una moneda y que le dicen que si hay que pagar los tributos, los impuestos, los taxis o como le llaman los impuestos. Y luego pues lo hacen para atentar a Cristo y les piden una moneda y le dicen ¿de quién es esta inscripción? Le dicen del César y Cristo les contesta, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Continuando con ese mismo mensaje pues el día de hoy, a Cristo también le preguntan, le dicen Señor, dile a mi hermano que me dé mi herencia. ¿Y qué le importa al hermano las cosas de este mundo? Y a nosotros muchas veces nos importan más las cosas de este mundo. Claro, lo de este mundo lo que necesitamos es importante, es importante el trabajo, tener dinero para pagar nuestros gastos, tener salud, todo eso es importante, es muy importante. Pero el alma, el alma a veces la descuidamos. Fíjense que a veces la gente tiene muchas cosas pero anda triste. A veces creemos, pensamos los que estamos pobres, que la gente rica es feliz. Pero estamos equivocados. La gente rica que pone toda su energía en las cosas de este mundo no es feliz completamente. Puede tener placeres, puede tener las cosas que quiera tener en este mundo, pero si no tiene la paz en el alma de nada, le sirve eso y lo que dice Cristo. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si al final pierde su vida, su alma, su espíritu? Y es que tenemos que tener un balance para así, claro, hacer las cosas de este mundo bien, buscar nuestra salud, que estemos bien económicamente, todo eso está bien. Y Dios, ¿dónde queda Dios en mi vida? Mi alma, ¿qué tanto me cuido yo de mi alma? Y Cristo dice en otra ocasión en el Evangelio, ¿de qué le sirve ganar al hombre todas las cosas de este mundo si al final pierde su alma, pierde su vida? Mira, fíjense que una vez les platiqué y ustedes tuve la experiencia cuando yo todavía no era sacerdote. Yo trabajaba por un hombre que era, pues era un hombre judío, trabajaba y él era muy rico. Y un día trabajando, me llama como las 10 de la noche, fui allí al trabajo, yo estaba trabajando y me dice, ven para acá, quiero hablar contigo. El señor me tenía bastante confianza. Y recuerdo que estábamos recargados ahí en la pared de un negocio, era una imprenta donde yo trabajaba. Y luego me dice, Roberto, así me decía él, me llamo Rigoberto, pero me decía, Roberto, ¿sabes de que yo tengo mucho dinero? Tengo dealers para carros donde se venden carros, tengo cuentas de banco, tengo muchos negocios, tengo esta imprenta, tengo mucho dinero, tengo tres hijos, mi esposa y tengo mujeres a la hora que yo quiera. Y ¿sabes qué? Me dice, no soy feliz. Y le dije, yo, yo le puedo ayudar. Me dice, ¿cómo? Le dije, mira, en primer lugar, dele lo justo a sus trabajadores. Páguenle lo justo. Y cuando oí eso, se enojó, dice, vete a trabajar. No quiso que le diera yo cómo quería ser feliz. ¿Cómo va a ser uno feliz cuando uno pisotea a los demás, cuando no le importan los demás? Y solamente busca nuestro propio interés. Y es que nosotros, hermanos, estamos puestos en muchas cosas, las cosas en esta tierra. Y no pensamos que un día vamos a dejar este mundo y que nos vamos a ir de aquí. Por eso, lo que tenemos que hacer es almacenar cosas para nuestra alma. Y yo sigo repitiendo lo mismo. Cristo Jesús nos da un mandamiento que es muy importante. Sobre todo, dice Cristo, en esa ocasión, dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Fíjense, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dice Cristo, es semejante al primero. Amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Amar a tu prójimo como me amo yo. Amar a mi prójimo como Cristo ama. Como Cristo ama. Cristo dejó todo en este mundo. Fíjense, si nos podemos pensar un poquito en el tiempo de la Navidad. Y Amerito llega, la Navidad de este año. Como Cristo, siendo rico, nació pobre. Pobre, en un pesebre. La Virgencita y San José no hallaban en dónde poner a su hijo para nacer. Y nació en un establo. Y en un establo huele feo, huele mal. No huele muy bonito. Y ahí nació Cristo. Nació sin nada. Pero nació con mucho amor. Que vino a este mundo para darnos la salvación. Por eso es bueno tener cosas, claro que sí. Pero emplearlas bien. Pero lo más importante es que tengamos paz en nuestro corazón. Que podamos de verdad amar. Amar a los demás. Que podamos ser honestos, sinceros con los demás. Y ayudar a nuestros hermanos. Cristo Jesús también nos da un ejemplo muy importante. El Jueves Santo. Cuando Él se pone una túnica, una toalla en medio en su cintura. Se hinca y empieza a lavarle los pies a sus apóstoles. El Santo Padre, el Papa Francisco cada año hace eso. Y también, no solamente Él se lo lava. Sino que también le besa los pies a los encarcelados. Un acto de humildad. Y Cristo dice, cuando termina de lavarle los apóstoles. ¿Vieron lo que he hecho yo? Hagan ustedes los mismos unos a los otros. De verdad, yo sirvo a mis hermanos, sirvo a mis amigos. Y para terminar, en esto de las cosas de este mundo. Miren, hay mucha gente que quiere estudiar. ¿Por qué quieren estudiar? La mayoría de la gente quieren estudiar alguna carrera. ¿Saben para qué? Para ganar mucho dinero. La mayoría. Y muchos estudian algo que ni siquiera les gusta hacer. Yo voy a ser doctor porque se gana mucho dinero, pero no me gusta estudiar medicina, pero quiere meterme de doctor. ¿Para? Para ganar dinero. Va a ser un mal médico si llega a terminar. Yo me voy a casar. ¿Para qué de esto? Pero te vas a casar sin amor. ¿Para qué te sirve el matrimonio? ¿O tener muchos hijos? Dios, piensas nada más en ti. Yo me voy a casar porque amo a mi pareja, porque quiero dejar a mis padres a un lado y unirme con mi pareja para vivir amándonos de verdad. Y sirviendo a mi esposo, a mi esposa, sirviéndole. No que él me sirva, que ella me sirva. Y todo esto, pues, Cristo nos dice el ejemplo de que no tenemos que ser tan egoístas. Tenemos que pensar primero las cosas de arriba. Pensar primero en el bien de los demás que en el bien propio. Él es el mensaje que nos da nuestro Señor el día de hoy. Que no pensemos tanto en las cosas de esta tierra que pongamos también nuestra vista hacia el cielo. Y en el Padre Nuestro también, que es una oración muy perfecta. ¿Qué dice la oración? Padre Nuestro, ¿qué estás en el? Cielo. Las cosas de arriba. Hay que ver hacia arriba, hacia donde están las cosas del Espíritu. Y una vez que tengamos las cosas de arriba del Espíritu, vamos a tener paz. Vamos a tener mucha energía para hacer las cosas bien. Cuando yo me muera, y ustedes están allá en su casita, en la televisión, en su casa, en su hogar, donde sea. Cuando yo me muera y cuando ustedes mueran, ¿saben qué nos va a preguntar nuestro Señor? A ver, dime Rigoberto a mí, o como te llames, María, Teresa, Luis, Jesús. Dime, ¿me amaste en la tierra? ¿Qué le vamos a decir? Este hombre del Evangelio, dile a mi hermano que me dé la herencia. Buscaba las cosas de este mundo. Pero amaste a tu hermano, ¿lo amas a él? Amaste a tus padres, amaste a tus hijos, amaste a las personas con las que vivías. Amaste como sacerdote a tu gente que estaba encomendada a ti. Le serviste con amor. Dime, Rigoberto, dime, ¿tú cómo te llames? Cuando demos cuentas a Dios, me amaste en la tierra. Por eso, oye, hermanos, hay que reflexionar. Yo tengo que hacer las cosas para hacer méritos, para tener muchas cosas buenas y presentarles ante la presencia de Dios el día que Dios me llame. Y sí, claro, un día ir a la casa del Padre para ver a Dios cara a cara, a ver a Dios tal cual Dios es. Gracias a ustedes, hermanos, que están aquí en esta Eucaristía. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser más generosos y que pongamos la vista más en las cosas del cielo, que dejar un poquito las cosas de nuestro egoísmo en la tierra, que al final de cuentas todo se queda aquí, pero sí vamos a irnos un día a darle cuentas y estar felices en la casa del Padre. Que Dios los bendiga a todos, que podamos pensar en las cosas de arriba. Claro, lo de esta tierra es importante, pero usar lo de la tierra para agradar a Dios y para hacer cosas con amor. Que Dios los bendiga y vamos a continuar con la Santa Eucaristía. Vamos a presentar nuestras peticiones a nuestro Padre Dios y vamos a responder todos. Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, Padre bueno, escúchanos. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, Padre bueno, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por la paz del mundo, la iglesia, por las vocaciones religiosas, sacerdotales y misioneras. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Oremos por el ministerio del Padre Rigoberto Rodríguez, quien preside esta Eucaristía para que al amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, con la protección de San José y la fuerza del Espíritu Santo, lo sostengan cada día de su vida y bendiga a toda su familia. Roguemos. Bueno, escúchanos. Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María y por sus necesidades materiales, espirituales, por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y María nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Quiero pedir también en esta santa misa por la paz en la tierra, por la paz en el Medio Oriente, en Ucrania, donde hay conflictos de guerra, para que pronto venga la concordia, que venga la paz y la tranquilidad a todos los pueblos que sufren por la violencia. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Señor refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente nuestras súplicas de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarnos. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña y el trigal. El Señor nos dará Él nos dará su amistad Llevemos al Señor pureza y amor pureza y amor Llevemos al altar justicia y hermandad El Señor nos dará Él nos dará su amistad Oren, hermanos, hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos dará su amistad para nosotros mismos de Santa Iglesia. Mira a Dios Todopoderoso las ofrendas que presentamos por la festividad de San Juan Capistrano y concédenos esperar esperar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Capistrano que la fortaleces con el ejemplo de su vida piedosa la construyes con la predicación de su palabra y la proteges por su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría cantando Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bendito el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor la naturaleza extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de su pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles San Juan Capistrano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 los que están ahí en su casita donde quiera que estén en la Eucaristía que con mucha fe como nuestro padre Abraham con fe oremos la oración que Cristo nos enseñó todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu demos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya hasta ahora para sanar la paz la paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video